Dum Dum El sol baña su figura, la vuelvo a contemplar, quiero darle un beso Dum Dum todo se estremece, el cielo se ilumina con su sonrisa Las olas del mar se crecen y baña su cabello la suave brisa Dum Dum se mira bailando, cuando llega la noche la luna salva El sol que se está ocultando, se queda todo el tiempo para mirarla Dum Dum la 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 Dum Dum la 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 Dum Dum la 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 Dum Dum la 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 Dundun mira como baila mi linda muchachita sobre la arena El mar tiene que imitarla, se mueve al mismo ritmo de una sirena Dundun mueve su cintura, la miro emocionado que me embeleza El sol baña su figura, la vuelvo a contemplar y quiero darle un beso El sol baña su figura, la vuelvo a contemplar y quiero darle un beso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!